vámonos vámonos aquí al comedor era un nuevo día así que vamos a ver si hoy ha venido el togami que se puso a leer el último día y no quiso venir como si se hubiera convertido en una tradición fue a reunirme con los demás de la cafetería sin embargo bueno da la impresión de que hemos tenido varias bajas ni togami ni fukawa habían acudido tal y como habían dicho ayer la que escribe tampoco esta mesa parece cada vez más grande no sólo han fallecido tres de nosotros sino que además otros dos ejercen su boicot con cinco personas menos lo normal es que parece más grande lo de togami me parece normal pero no debería ir alguien a traer a fukawa paso me da así como muy mal rollo parece que alguien no está de muy buen humor no te has levantado con el pie derecho lo importante es levantarse aunque sea con otro pie no os gusta la fukawa eso da igual el problema es togami el muy cretino como lo quites un segundo los ojos de encima al colega fijo que se carga bien tenemos que atarlo yo que sé creo que eso sería pasarse un poco tiene razón lo peor que podría darse ahora mismo sería una rebelión seguro que habéis oído lo que pasó cuando tuvieron lugar las protestas estudiantiles qué es eso de las protestas estudiantiles vas a ir a chivarte tú eres a bueno se pegan estos se están refando golpes aquí aquí en llamas imbécil el motero se está aguantando las ganas yo creo desde hace bastante hasta llora qué pasa fujisaki estás desanimada me siento fatal ahora mismo te sientes fatal por lo que pasó ayer con togami me asusté y no pude contestarle entonces a wada me ayudó diciéndole a togami que acosaba gente más débil que él no puedo seguir así siendo una persona tan débil entonces te sientes fatal por culpa de wada no por mi culpa no lo dije para hacerse sentirse mal eres una chavala me estás llorando normal con los gritos que le has pegado a wada cancelado wada cancelado no llores lo siento prometo que no te gritaré de verdad no sé si creérmelo no te pases está bien te es mi palabra promesa promesa creo que ya os lo he dicho antes pero cuando era un mocoso mi hermano mayor solía decirme que un hombre mantiene sus promesas le cueste lo que le cueste sólo me quedan sus palabras solo le queda eso así es está muerto vaya lo siento bueno ya está bien hablar de eso que tampoco es plan de bajar la moral aún más lo dicho prometo que no volverá a gritar así que tú tampoco llores vale gracias wada y mala se es enrojado pero no puedo seguir así he de hacerme más fuerte no puedo seguir siendo tan llorica aunque no tienes que obligarte a ello no quiero ser fuerte tal vez empiece a hacer ejercicio en ese caso no dudaré en ofrecerte mi ayuda la destrozará acabará con mi querida chihiro cállate anda que empieza a asomarse por ahí una sonrisa sí gracias chicos bueno es un alivio hemos conseguido animarla si podemos levantarnos el ánimo los unos a los otros seguro que algún día podremos salir de aquí algún día lo único que me preocupaba eran los dos que no estaban allí podremos hacer que se replanten sus ideas está bien que debería hacer ahora vale tiempo libre creo que vamos a ir a comprar regalos ya vale para empezar a avanzar más con las historias y demás y si no recuerdo mal lavandería no sé vale no recuerdo dónde estaba la tienda en verdad bueno pues mira si me encuentro alimento me empiezan los chipeos puede ser fuera aquí no veo a nadie tampoco vamos a ir al piso de nuevo de arriba no buena yema uff no me caes bien o sea el friki no no tú voy a fregar ese schema no me cae bien ninguno de estos voy a ver en la biblioteca si hay alguien interesante bueno toga a mí me caes mal también parece estar muy concentrado leyendo su libro no quiero interrumpirle a bueno oye tú lárgate de aquí estoy intentando leer pero no yema no 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 era para ti es hombre está feo prohibido el paso pues no hay ni peter aquí tío voy a buscar a alguien que esté cerca de las habitaciones por ejemplo ya está no hay nadie en la cafetería habrá alguien no donde están donde se ha metido la gente en la piscina o el es me gusta no ha querido en ahí está blanco como la nieve era una broma debería salir con celeste me he acostumbrado a ver esa cara tan grotesca lo que es la adaptación fui honrado con la oportunidad de estar un rato con celeste como que honrado ella sería no no tengo nada aún para ella de caer fatal ostras si no les damos regalos ya no me dan no sé nada de ellos tengo que encontrar con celeste ya hablé una vez verdad es por eso creo tengo que encontrar el sitio para comprar cosas era aquí es que no sé si era aquí en verdad creo que sí no aquí bastante gente también te digo que nos gusta más el o guada o chihiro con quien hablamos es una revista especial no 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 el pelo maíz chihiro claramente el chico ¿quieres algo? te apuntas bueno empieza a tener buena pinta vamos a bailar como la lie parda con el guada eeeh no ¿tú qué montas? ¿tú en qué montas? vale vale ¿en qué moto? ¿tu moto tío? ¿qué si no? pues es que no tengo ninguna pero si ya no eres un crío ¿cómo puedes no tener moto? madre mía ¿eres de la fija oscura o qué? no siento cuando llegue ese momento o kawasaki o ni te molestes esa es la que uso yo si montas en otra cosa es que no eres un hombre ojalá pudiera enseñártela tiene un potencial tremendo pero se deja llevar también que no parece real no puede llevarla cualquiera retrasado tienes que manejarla alguien que sepa de verdad ¿te encantan las motos? ¿no? claro somos de la calle gente es de calle tendrías que oírnos cuando hacemos rugir nuestros motores es tremendo no lo dudo eres el líder de la mayor banda de motores de Japón el pelonube le llamáis pues si chaval el segundo líder de los temibles Crazy Diamond te apuntas a nuestra próxima excursión los tubos de escape libres arman un jaleo que te caga chao brora que va bien tubos de escape libres no sabes lo que son es por el diámetro veamos supongo que lo de tubos de escape significa lo mismo y luego está eso el diámetro que es distinto y hace caerme jaleo no tengo ni idea ya alguien se lo sabe moto libre de tubo de escape tiene que ser sin silenciador ¿no? si a la próxima vienes conmigo que recuerdos me voy a acordar de cuando empecé con esto mi hermano mayor Daya también era motero Daya y Mondo los hermanos Diamond todo el mundo sabía quienes éramos aunque podía ser mejor que él en cualquier momento los hermanos Diamond que imponente suena el caso es que en primera ruta me tocó ser la cola del grupo vas al final y tienes que estar atento a la poli pues resulta que aparecen me rodean y se arma la de dios eran ellos o yo así que les dejé tirados en el suelo en un charco de su propia sangre pero este pavo que hace les mataste a todos pero que te crees ¿cómo vas a estar al mando de la banda si no tumbas a unos cuantos polis? cuando peleas con un grupo siempre vas a por el jefe si te cargas al jefe el resto está acabado así que por eso las otras bandas siempre van a por mí y no puedo llamarme jefe si no soy lo bastante fuerte bueno ya te enterarás de todo esto en las próximas rutas hay algunas cosas a las que no me importa no darle sentido además como ya te dije antes no tengo ninguna moto pues te montas detrás de mí te lo pasas genial tío motiva que te cagas quieres que monte justo detrás del líder motero al que quieren cargarse las demás bandas creo que mejor que ganar genial ya tengo un plan para cuando me vaya de este verdadero nos van a matar al salir de aquí gente si salimos con vida en mi caso sin embargo ahora seguiré temiendo por mi vida aunque consiga salir de aquí necesitamos regalos o no nos cuentan nada más que una cosa voy a liar la gente es de noche ya no? me está entrando hambre debería ir a picar algo voy a ver quién está en la cafetería perfecto o sea creo que no hay peor plan que irte por ahí a comer por la noche antes de que se haga justo de noche en plan si ves que tienes hambre te lo pillas por la tarde y te vas a tu habitación digo yo me entré en aquella cafetería esperando llenarme el estómago y en vez de eso me metí de lleno en una guerra además no tenía pinta de ir a acabarse justo a tiempo naegi que pasa naegi tengo que pedirte un favor tío un favor esto no puede acabar nada bien a ver qué pasa verás naegi necesitamos un testigo ¿cómo? un testigo aquí el bocas va por ahí diciendo que... que es mejor ¿no? si las tuvieras de verdad no saltarías a la primera usando la violencia y no ignoraría las reglas de nuestra sociedad para ir por ahí armando jaleo con tu banda ¿qué has dicho? ¿y tú qué sabes? estás acabado y lo sabes si de verdad tuvieras a gallas lo admitirías tú mismo ¿te crees? en esta situación si vivo encerrado en mi cuarto eso mismo demuéstralo en un duelo acepto el duelo ¿qué? y esta es tu parte tú eres el testigo imparcial cuando dices duelo no te refieres a una pelea ¿no? ¿sabes dónde quedan los baños no? pues ahí también hay una sauna ya veo es un método sencillo así el que aguante más tiempo en la sauna será el ganador eso es ¿de verdad vais a seguir adelante con esto? pues claro que sí no vas a aguantar más que un par de minutos todo el mundo sabe que los tíos como tú solo ladran venga si me lo estás pidiendo a gritos me pondré en desventaja ¿desventaja? me voy a meter con la ropa puesta insensato eso es un suicida que mueran los dos ¿qué te pasa? te arrepentirás que te callas que te callas ahí está gente mira la toalla del otro del de la izquierda oh what qué quieres si quieres pues quitarte tu uniforme te prometo que no me reiré mucho y qué tal si te metes en tus propios asuntos tienes la cara roja ja mi cara es así roja siempre ese es un horno a que muere por tonto deja de hacerte el duro hacerme el duro ni siquiera voy en serio me apetece un plato calentito y consiste y consistente fideos estáis bien ni caso pasaron varios minutos al principio 10 luego una hora no creo que va siendo hora de que te rindas pero si ya ni siquiera puedes hablar bien pero que si estoy genial de hecho empiezo a sentir un poco de feria eso no mola tío eh chicos no tenéis por qué ser tan persistentes no crees que ya ha durado bastante los dos me dicen que me calle bueno lo que les pase ya no es asunto mío un momento de atención son las 10 hay que ir a dormir gente y ahora que lo habéis oído ya es de noche podéis dejarlo como un empate no hay empate en un duelo de verdad lo único que importa es quien gane quien pierde eso es toda la razón aquí me quedo permaneceré aquí ya me voy a dormir eh tal vez lleven ahí un rato pero ya empiezan a delirar lo siento chicos sí sí vete ya te diré que tal mañana le contarás a tus nietos lo bien que lo dice durante años nos vemos mañana por la mañana hablas mucho pero se nota demasiado que estás muy mal qué pensáis que va a pasar gente buenas noches chicos los dos se mueren pensáis ojalá no se sobreesfuercen quiero decir hasta morir no llegarán tan lejos seguro uno de los dos va a morir con mi cabeza llena de preocupaciones me echa a dormir dos teorías se mueren los dos o se hacen amigos a esto lo saltamos como siempre habla del destino el imanokuma din don din don siguiente día son las 7 que habrá pasado gente me pregunto si wada y shimaru es también mi preocupación por ambos hizo que llegara a la cafetería antes de la hora de siempre y cuando llegue pero que dices hermanazo estás hecho todo un humorista hermanito que hey nagi te agradezco de todo corazón que fueras nuestro testigo anoche que no parece que estés discutiendo llevan en este plan toda la mañana se ponen los brazos sobre los hombros y ala a dar un mal rollo tremendo como que un mal rollo querías decir como buen rollete de verdad me ha dicho algo amenazador y algo pasado de moda a la vez no merece la pena el matrón ahí vamos a hacer la sangre nuestra hermandad dice bien dicho te importa si me te tuve esa frase eehh bueno pero entonces quien ganó anoche y eso a quien le importa es una pregunta fuera de lugar lo importante fue competir juntos ayer no decíais nada de eso a diferencia de mujeres la amistad entre hombres es muy simple y que lo digas y así gran parte de la reunión matutina la pasamos escuchando la conversación tan apasionada que tenían la verdad es que fue terrible wow que pesados deben ser en verdad está bien que debería hacer hoy uy ha llamado alguien en cuanto a abrir la puerta ella se coló en la habitación vale lo quito ya está lo quitao como pensaba que era la kirigiri yo eh en plan la perrosa fukawa que pasa porque te sorprende tanto de verdad soy tan molesta sé que soy un estorbo he venido hasta aquí a pesar de saberlo bien así que no te preocupes por eso no es que seas una molestia pero es que no sé muy bien lo que quieres quiero pedirte un favor hay un sitio al que quiero que vengas conmigo ¿a dónde? a la biblioteca ok ¿la biblioteca? ¿quieres que te ayude a encontrar algún libro? no puedes pedírselo a Togami seguro que se las apaña mucho mejor que yo ¿qué pasa? puedes guardar un secreto ¿no? no se lo digas a nadie no sé muy bien a qué te refieres pero si quieres que no se lo diga a nadie no lo haré vayamos pues a la biblioteca vale pero ¿por qué insiste tanto? ¿y por qué ha visto todo y me pasa? ve de puntillas no hagas ruido y que no se dé cuenta después de varios avisos que arrojaban la paranoia entré a la biblioteca de puntillas como siempre allí estaba Togami solo y en silencio mientras leía un libro ahí está sí está ahí sí vengan ahí dile cualquier cosa ¿qué? no tan alto date prisa y dile algo si quieres hablar con él porque no vas tú como sea yo quien le diga algo será como si lo hubiese interrumpido esto tiene tan poco sentido que ni voy a esforzarme en entenderla no soy un pringado tío parece estar leyendo muy concentrado de hecho creo que como le diga algo se va a empadar eh vosotros ¿qué hacéis espiándome así? estáis empezando a alcanzarme ah nos has visto y tú ¿qué crees? fuera de aquí ya sí señorita me dejé esa es a mí me gusta mucho también y tú también eh oye Togami me dijiste que no fue me dijiste que no fuera una mujer que manipulara a chicos débiles sino que me dejara llevar nunca he dicho algo así esa línea la he escrito yo supuse que sería algo que podrías decir madre mía madre mía lárgate y ya que estás ve a darte una ducha apestad bueno Togami se pasó de mala onda no me hagáis repetirlo fuera de aquí como sigas aquí apestarás toda la biblioteca sí señor se ha enfadado bastante tal vez estaba de mal humor o algo parece que le ha afectado bastante lo de antes supongo que no se esperaba algo así no puedo creármelo Togami se preocupa tanto por mí ¿qué? se ha preocupado tanto por mí que me ha dicho que me dé una ducha ¿tú qué crees Naegui? ¿sobre qué? ¿crees que Togami y yo hacemos una buena pareja? ¿cómo? pues ni idea la verdad normal no tienes forma de saberlo ¿no? no tienes forma pero eso da igual el amor traspasa toda frontera para cuando te das cuenta de lo que sientes ya he echado raíces en tu corazón así es el amor ya veo nada mi personaje está flipando algún día lo acabarás entendiendo nos vemos su amor es tan puro fukao se ha enamorado justo de Togami a veces llevan a la gente por el mal camino ah ya está me siento como si me hubiera succionado toda la energía creo que mejor me voy a mi habitación literalmente lo mejor que puedes hacer es encerrarte en tu habitación y ya está o ir a la piscina yo que sé madre mía tú Kirigiri no sé dónde está hoy la verdad que no lo hemos visto mucho a ver si la vemos pero tengo que ir a comprar cosas eh era aquí atrás baños no esto no alguien se acuerda dónde podíamos comprar productos esto era lo de la basura es que si no se no podemos hacer gran cosa eh ahí está la sauna y todo voy a la piscina hacerte unos largos si no ah creo que es aquí es aquí tiene pinta eh aquí tienda vale aquí podemos comprar cosas regalárselas y que nos cuenten un poquito más de su vida lo que no tengo muchas monedas la verdad probar su huerta no 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 no